Estás escuchando el podcast de The Netlab en Audiotalaya con Animatec y Señor Año. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. Estás escuchando el podcast de The Netlab en Audiotalaya con Animatec y Señor Año. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Otra bien de mi cuerpo, el barro mortal, que nos sostiene. Y luego de la vida que nos va secando el fluir de la vida y el llanto y al final, quedamos sin un gesto, aprisionados. ¿Quién lo entenderá? 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 ¿Quién lo aprenderá? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Minia terra, minia terra. 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 qué pasa compañeros qué tal cómo estáis bienvenidos a netlab este programa donde hacemos arqueología sonora en la red y nada hoy tenemos un invitado muy especial tenemos aquí a jesús burdeo qué tal cómo estás tío buenas qué pasa cómo estamos muchas ganas muchas ganas ya de entrevista y ya llevamos un mes preparando esto en la verdad que ahí vamos y nada muy contentos por tenerte aquí la verdad que vamos a pasar una tarde muy chula unos vídeos muy chulos y músico músico en todo el rato así que nada por aquí también tengo a mi compañera so salva españa muy buenas tardes qué tal javi muy buenas jesús y nada a la gente del chat y pasando poneos cómodos la verdad que sí que llevamos un tiempo sin sin hacer programa este es el último programa de la temporada el número 16 de la temporada que que por eso te digo qué mejor manera de terminar que con una entrevista a un buen músico un buen amigo en fin un artista multidisciplinar también un personaje por qué no decirlo así que nada vamos a echar un buen rato esta tarde muy bien pues nada chicos pues nada acabamos de ver una reinterpretación sonora de 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 valdelomar no que un vídeo que que ha hecho aquí el amigo jesús que la verdad está chulísimo estamos aquí comentando y y bueno si quieres nos cuenta un poquito de esta reinterpretación si te apetece o claro claro bueno también que sepáis y bueno salva tú que lo tienes más claro lo que iba a hablar de jesús y bueno para la gente que no lo conozca jesús tenemos nuestro guión aquí nos vamos pasando la pelota burdeo con otros acá o así de nada ahora dentro de poco guadalupe también con nada jesús sánchez y en ese de nacimiento ese villano de adopción es músico licenciado en filosofía licenciado en bellas artes en pinta hace hace diseño el vídeo en fin artista multidisciplinar y y aparte músico y básicamente hoy lo traemos por por esa faceta aquí al al programa y bueno eso como estaba comentando javi si quiere si quieres comentar un poco cómo nos dio la idea de de poner audio a este a este vídeo de valdelomar primero agradeceros mucho que hayáis contado conmigo que también un orgullo y dos grandes y lo que he dicho como amigo la verdad que es mutuo y lo de valdelomar bueno pues bueno me sorprende que me decía javi que allí en granada que sí que es muy conocido pero yo es que claro a mí me llegó por personas y tal y bueno como cualquier persona cuando ves el trabajo de esta persona es alucinante no te queda verás como cómo puede ser esto de los años 60 70 80 no tan una cosa que parece contemporánea totalmente y un tío de granada no además que inventó como el zoom no el tío el tío el estereo sabes tiene ahí como te va la olla no lo que hacía el hombre ahí en la cueva de hostia este hombre y si hay mucha veneración aquí en en granada no tanto lagartijan y como bueno la gente como bueno no es tan famoso pero un colega mío aitor palomo ha trabajado mucho con ellos no y aitor palomo ni y bueno lagartija y bueno y últimamente también estamos comentando un niño de él se también ha cogido parte de su trabajo para hacer reinterpretaciones y cosas así y sí que es muy muy potente valdelomar es una persona a estudiar y además tiene un archivo también aquí en granada en el que puede ir a mirar y bueno no sé si se puede mirar públicamente pero que sé que los hermanos arias tienen ahí un archivo muy potente y ellos tienen ahí mucho control de sobre lo que esta persona hacía y hay verdadera yo he visto cosas que me enseñaba aitor palomo que eran idas de olla increíble tiene movida con hacer con una interpretación de una granada de fruta no es sin sonido pero super 8 son de los 70 fuera de órbitas como te dio a ti por por eso conociste a valdelomar y viste su obra y dice hostia yo quiero reinterpretarlo no si lo que buscaba era un poco saber es que está este último este digamos que tiene el tríptico elemental de españa no que aguaspejo granadino que sobre granada el de fondo en castilla que sobre castilla la mancha y este que a cariño a laico que sobre su puerto vende galicia y tal y este digamos que está inconcluso porque él fallece antes de que se termine y entonces esto es un montaje que hizo Javier Codesal que es un artista también que está vinculado con su familia y hacen este montaje a partir de las notas que él tenía suscritas entonces el montaje visual y de sonido pero hay partes que no tienen sonido y yo siempre como tío dándole vueltas digo tía como lo haría tal y total que creo que empecé en 2016 creo que lo estuve contando el otro día y me hice como un modular y tal con varios módulos y tal y probando tío se iba sacando cosas y iba grabando y iba grabando tío iba viendo las imágenes y te iba como tres años grabando wow un buen trabajo de investigación y de claro cogiendo muchas voces del archivo suyo propio el poema suyo el poema de Rosalia de Castro metiendo un poco lo que él leía también lo que él iba investigando porque claro escoge como referencia a Galicia y todo lo que envuelve a Galicia el misticismo las medias todo ese tipo de magia y tal y fue eso como un trabajo muy tranquilo haciéndolo mi rollo porque yo también estaba buscando información sobre esa figura tío o sea y bueno y salió así un poco y probando modular que era como sacando sonidos que normalmente no estaba acostumbrado a trabajar entonces pues era la idea de digamos cerrar ese trabajo de una manera muy respetuosa respetando la imagen el montaje y tal y dándole el enfoque solo de audio porque tampoco quería hacer como un remix buscaba una cosa más como una especie de homenaje no quería aceptar como una reinterpretación bueno sea una especie de reinterpretación sonora pero respetando lo original digamos respetando su respetando también lo que ponía las notas ¿no? y respetando también su historia ¿no? su su visión digamos ¿sabes? añadiendole lo que yo quizás pudiera añadirle lo que me interesaba el vídeo el vídeo está tal cual ¿no? no ha el vídeo está tal cual no ha glitcheado el vídeo ni ha hecho nada bueno porque tú también le pegas al vídeo ¿no? claro sí 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 pero no me no me ha gustado porque además veo que el vídeo es que es muy potente es que muchas veces yo me he quedado embobado haciendo música y decir es que no hace falta ni meterle muchas veces sonidos porque es que era impresionante o sea que tiene una imagen y una potencia y después el montaje como está montado tiene una secuencia que es otro mundo o sea es que es otro mundo o sea es que a mí por lo menos me quedó mejor alucinar entonces nace de ahí de esa de esa fascinación por esa figura está muy chulo está muy chulo Jesús no era bueno la verdad que está muy chulo Jesús y de hecho por eso es una pieza por eso tiene larga ¿no? no es como los videoclips que vamos a ver ahora y por eso queríamos abrir con con esa pieza ¿no? porque la verdad es que que tiene un montón de energía ¿sabes? y aparte lo que tú dices se nota que ahí hay un un trabajo en este caso pues un sistema modular un respeto a la obra es como un reward digamos pero dándole propia visión a lo que sería el trabajo de él y la verdad es que está muy chulo Muchas gracias Aquí hemos venido a sacarte los colores No voy a poder salir por la puerta no voy a poner así de grande Bueno tío está bien está bien a que le hagan también a uno de vez en cuando le digan cosas bonitas ¿no? Sí hombre por favor hay que quererse ¿no? Hay que quererse A nadie le amarga un dulce ¿no? como se suele decir Eso es Oye ¿qué os parece si ponemos un temitilla ¿no? que tenemos un montón de música aquí para ponerlo Venga sí sí Vamos a empezar tenemos aquí un un playlist bastante nutrido ¿sabes? y tenemos también la como sabe la gente que que nos sigue bueno y para el que no lo sepa habitualmente solemos hacer una convocatoria gente de lo visual suele realizar videoclips a partir de un playlist que creamos del programa en este caso teníamos nueve temas de Jesús y para esos nueve temas hemos recibido ayuda de diferentes artistas el primera de los temas que vamos a poner es en Creno es un tema que salió en la primera referencia de Jesús en plataforma LTV doble para este bien para este tema Jesús el imaginario nos ha hecho una cosa muy especial en realidad ha creado ha hecho dos videoclips uno probablemente lo pongamos al final del programa como cierre porque ha cogido el tema de Jesús en Creno y a partir de un texto que creo que de Isaac Asimov ha creado como una especie de con una voz en off una especie de manifiesto que va sobre el tema así que si os parece vamos a escuchar el tema en Creno de Jesús la portadilla hay que tener la portadilla de plataforma correcto ese sería el Jesús creo yo que primero publicaste en Call Room ¿verdad? en un recopilatorio sí, 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 sí el pequeño concierto para mosquitos y luego salió esta este EP ¿no? que sería tu primera referencia pública con Creatis Combo ¿no? en el sello de nuestro querido Recover Flow ¿no? eso es otro grande, otro grande otro grandísimo otro para echarle de comer aparte me ha dicho ¿eh? así que nada si queréis vamos vamos a ver el vídeo que nos ha preparado el imaginario que tiene un podcast maravilloso que se llama Visual for Demasis que invitamos a toda la gente que lo escuche porque la verdad es que es súper ameno y trata lo que sería el mundo de lo visual con un puntillo ahí y una retranca súper súper chula así que nada ahora vamos a ir pasando enlaces también para que el que quiera que lo visite y si os parece vamos a escuchar este encreno con el vídeo de nuestro querido Jesús del imaginario sí, Jesús, Jesús alguien Jesús, Jesús, Jesús vamos Jesús vs. Jesús Jesús vs. Jesús venga, vamos a darle, está guapísimo ¡Gracias! 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 Imaginario, muchísimas gracias que sabemos que hoy no puedes estar en el chat pero desde aquí te lo agradecemos infinitamente Sí, señor la verdad es que Jesús, como siempre, ¿sabes? no deja de sorprendernos el vídeo es chulísimo una manera súper chula de empezar con ese encreno ese Big Deck y Hub ahí con esa batería que te partner la cabeza y con el vídeo del Imaginario la verdad es que es chulísimo así que gracias Jesús por colaborar de nuevo en la convocatoria de visualistas y eso no os perdáis el podcast suyo que de verdad es la caña, la caña es un podcast que parece vamos, te dicen que es de Radio 3 y vamos, es que está súper bien hecho, súper bien editado y brutal, brutal, ¿no? Y muchas gracias a nuestro querido Roberto a nuestro Robert por ese prime que veo que nos ha sortado ¡Uy! Gracias Robert Gracias Robert por el prime Muy bien, tío Esu, te quería preguntar, bueno, lo primero ¿Te ha gustado este vídeo que nos ha hecho Esu, el imaginario? No, 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 no hay ninguna cantidad de datos Es un juego muy guapo, tío Muy guapo Y luego vamos a poner al final, ya te digo para cayerrar el programa esa segunda versión que ha hecho con ese manifiesto en el que se escucha su voz de Noz, si te parece Sí, sí, por supuesto Y nada, te quería preguntar Cuéntanos, ¿cómo Llegaste tú a esto de la música libre? Porque claro, cuando empezaste a hacer música Pues estaba todo ese movimiento De todo el auge de los net label aquí En España había mucho movimiento Y bueno, ¿por qué no decirlo en Europa y en el mundo? ¿Cómo llegaste a la música libre, Jesús? Sí, pues básicamente O sea, como todo el mundo empezamos A escuchar música, tío Y empiezas a descargar, ¿no? Por el rollo de Soul Seed, ¿no? Primero en Google, después Soul Seed Y fue a raíz de Soul Seed que empecé a conocer A gente así en un canal que había que se llamaba Idem Spain, no sé si os suena a hacer Hablando hace muchos años Ahí estaba metido otro mundo Mitiquísimo, ¿no? Y ahí Me acuerdo que me hablaban Bueno, o sea, estábamos eso y veía las carpetas de la gente Y viene mucho eso, típico Unos discos, no sé qué, y net label Net label, no sé cuánto, ¿no? Exactamente, tío, esto de qué va, ¿sabes? Y ya me empecé a eso A buscar qué era los net label y tal Claro, los primeros que me salían de referencia aquí en España Que está haciendo un busito, tío, tío, ¿sabes? Y nada, me animé a enviar las demos Y eso, tío, empecé a contestar así Y hacer una comunidad como se hizo en esa época, ¿no? Ya fue a raíz de eso De verlo sobre todo a gente que estaba metiendo en un mundillo Y ese tío Sí, la verdad es que sí Que funcionaba un poco así Era como una especie de red De gente interesada A lo que era la música De libre difusión, libre descarga Y luego aparte de músicos Porque también hay O sea, ¿por qué no decirlo? En esa época había mucha más gente Que producía música electrónica Y lo que hemos comentado otra vez Había un cuello de botella No había tantos sellos, ¿no? Para que toda esa gente Empezara a publicar, ¿no? Y los Neslaves siguieron En muchos casos De plataforma de promoción De artistas A todos nosotros nos han servido como eso Y luego como una red de contactos, ¿no? Una red de redes Totalmente Y aparte de red de redes También tener la oportunidad Y libertad de publicar Lo que tú realmente estabas haciendo Sin tener presión de sellos Sí, sí, sin cortapisa Claro, eso fue el puntazo, ¿no? De los Neslaves Vamos, yo lo que veo ahí Fue lo que siempre digo, ¿no? La libertad que tuvimos en el momento Para publicar nuestras mierdas En realidad, ¿no? Sí, pero ya Cosas de mucha calidad Mucha, mucha Obviamente Siempre se piensa como Como el rollo este De la gratis publicitar Se piensa que era cualquier cosa O sea, la verdad Se me ha gustado muchísimo Que tenía una línea Se me ha gustado Por lo que me encanta Con el flow Cuando me mandé Este papá crónico Una cantidad de temas impresionantes O sea, yo me dijo Este fue, este fue Y me seleccionó Los que él me iba creyendo Que tenía una línea Parecida A su sello No sé, me iba a ver Y los que tenían Una coherencia Y siempre Fue un EP Y me dijo Yo te veo esto, ¿sabes? Y así lo montamos O sea, que era el tío Dios selecto Que no metía Cualquier persona ahí Ah, mira que está llegado aquí Con el Fruity Lou Y he hecho No, no, no El bombo clara, ¿sabes? O sea, que Me metía caña Y muy profesional Para lo que parece Era bastante profesional La verdad es que Por ejemplo Este disco es de 2008 Este es Magma Crónico Plataforma Ha servido Pues no sé Ahí publicó Hemos tenido aquí a Crisopa Ahí también publicó Su primer trabajo a Crisopa Que es otro pedazo de músico Adapt Ha publicado ahí En fin Ahí ha publicado Un montón de gente Ángel Galán también Ángel Galán también Ángel Galán está aquí por el chat Saludad, chicos Ángel Que es lo que tú dices Que independientemente De que la música Fuera gratis O no La verdad es que Había un nivel Había nivel De hecho Muchos en el label Para En mi humilde opinión Tienen más nivel Que muchos sellos convencionales Y bueno También un poco Este programa trata de eso Trata de poner En valor De toda esa música Que se está haciendo Que es música de Normalmente licencia Con gratis común Pero que No tiene nada que envidiarle A ningún sello convencional Totalmente Y vamos Que hay mucho En lo que estamos Bueno Ya lo que hemos descubierto Pues que hay mucho en el label Que continúan Siguen saliendo en el label nuevo Y bueno Totalmente Nosotros defendemos Esa filosofía ¿Sabes? De rollo Música libre Música libre De libre elección Por el sello Sin presiones Y eso Es una pasada Tío Y cada vez hay Hombre Es verdad que ya Los net labels Están un poco de capa caída Por el auge de Vancom ¿No? Y de todo este tipo de historias Pero Pero que Te sorprende Ves como todavía Hay mogollón de net labels Que funciona Funcionan Y que en su momento Tenían O sea Tenían repercusión O sea Me acuerdo Las descargas Y eran bastante O sea Es decir Antes se descargaba la música Y no existía el streaming ¿No? O sea Estamos hablando aquí Como dinosaurios un poco Pero si es verdad Que en 2008 Y eso del streaming No lo manejábamos O sea Y la caña descargaba Y tenía repercusión Y había blogs Es que había una comunidad Muy guapa tío Porque había Yo me acuerdo De blogs Que reseñaban Te hacían Vamos a hacer un podcast Y alimentaban tus temas O sea Y había un movimiento Ahí de gente Haciendo música Y de gente que consumió música Había una red Había una red importante De contactos Y de De flujo de música Y de conocimiento Y de todo Era la hostia tío Y festivales No De eventos O sea Que la gente Y tal O sea Y había mucha gente Que participaba en el label Que tocaba en festivales Que estaban bien ¿Sabes? Que no La cabeza La Blur No No sé Orbital No Pero Que tocaba en festivales Bien Tío Un buen sonido ¿Sabes? Que había medios Y se movió Guay ¿Quiénes son esos? ¿Plurio Orbital? ¿Quiénes son? No los conozco Esos son de ahí De Corio del Río De Olula del Río Sí Bueno Ponemos otro temita Ok Tenemos muchos temas Hoy No nos podemos Encantar mucho A tope A tope Venga Vamos a poner Little Pitch 1 Correcto Sí Vamos a poner Little Pitch 1 Ahora hablaremos Un poco también De Claro Eso va un poco Al hilo De lo que estábamos Comentando Este tema Es autoeditado ¿Verdad? El 2017 Para el vídeo Tenemos a Frank Light Visuals Que es un artista Argentino De Córdoba Que ha tenido La amabilidad De hacernos Un vídeo Para este track Y nada Esto está autoeditado Si no me equivoco En Tu Bankam ¿Verdad Jesús? Sí, sí señor Lo subí Primero Y después A Bankam Ya no Que le damos vuelta Correcto Ahora si quiere Cuando terminemos De ver el vídeo Lo comentamos Porque viene un poco Al hilo De lo que estábamos Hablando Como a partir De lo que sería El auge De los Net Labels Surgen todas estas Plataformas Tipo Bankam Y digamos que Hay otras vías De publicar La música Venga Vamos a darle Vamos a darle Al temita Y ahora volvemos No vaya ahí Al temita Y ahora volvemos Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues nada, ya estamos por aquí, muy guapo el tema, ¿eh? Me gustaba este tema, muy guapo, tío. ¿Cuándo los lanzará? La pregunta del millón, me quedo yo, ¿no? Así en momentilla, así en momentilla. Ay, guay, guay. Pues yo creo que en breve, tío, me lo quiero quitar ya de en medio porque ya no lo aprieto más, tío. O sea, ya creo que he llegado a la mezcla... Lo máximo que podía dar de mí, tío. Y eso lo quería sacar, así una edición chiquitilla, en plan bonita, porque lo esté haciendo el diseño y la verdad que me está gustando mucho. Bueno, la portada es un poco... Te has visto así por ese rollo, tío. Lo he portado hasta mucho, me gusta mucho, sí. O sea, que a una edición chiquitica en casea, así para el que lo quiera tener y tal, físico. Y creo que será subirlo al bancán o no sé si como ver algún 6 o algo. Tampoco... Es que él tiene tanto trabajo, oye, eso que ya estoy fatigado, tío. O sea, y tengo ahora con otros proyectos que vienen y no quiero ya dedicarle más tiempo, tío, porque... Se te acumulan las cosas, tío. Claro, tío. Tiene mucho, tío. Claro, y también... Es muy especial. Y no acabarlo también es como lo tienes ahí y lo tiene ahí la cabeza, ¿no? Tengo que acabarlo ya, ¿no? Es que es lo que tengo. Es un disco que a mí personalmente me gustó mucho, tío. Como quedó, o sea, que es muy especial y tal, pero ya es demasiado, tío. O sea, no puede... Ya está bien, tío. Parálisis no, tío, o sea... Está bien. Parálisis por mezcla, es parálisis por mezcla. Exactamente. Lo que hablábamos ayer es sobre demasiado, tío. Ya es. Parálisis por mezcla. Parálisis por mezcla. Parálisis por análisis, parálisis por mezcla. Oye, y Jesús, como... Estoy hablando un poquito del confinamiento. ¿Cómo te ha sentado a ti el confinamiento a nivel creativo y a nivel artístico? ¿Cómo lo has llevado? ¿Lo has llevado bien? ¿Lo has llevado mal? ¿Hayas sacado trabajo o te has quedado bloqueado? Yo... Pues... Yo se lo comenté a Salva. Yo tuve un problema de salud, tío. Estuve prácticamente 2019 a 2020 he estado chungo, tío. He estado jodido y la verdad que el confinamiento me cogí lo como a todo el mundo, tío. A mí me cogí el revés. No hice nada, ¿sabes? Prácticamente no toqué nada, tío. O sea, entonces también me ha venido muy bien en todo ese parón. Por ejemplo, que este disco, por ejemplo, lo tenía terminado, ¿sabes? Y el parón ese de un año así y tal me vino bien porque fue como recoger otra vez con muchas ganas y, de hecho, de diciembre a acá he grabado 75 temas, tío. ¿Cuántos? Sí, 75. Madre mía. Madre mía. Bueno, tienes que mezclarlo. Espérate que te... Ah, ese es el problema. Eso es... Que, no, hombre, sí, tío, sí. Coño, 75 temas. Madre mía, oler, oler. Sí, sí, sí. Entonces sí he aprovechado ahí el tirón. Sí, sí. El parón ese después cogió base, ¿sabes? Pero este, por ejemplo, está pensando en que no. Eso yo lo empecé a hacer, tío, porque estaba haciendo bases de Hitchcock, tío. De mi hermano... Bueno, es de los que me metió en la bus y el hermanado es rapea, ¿no? Y hicimos un disco junto y tal. Y yo le grabé, le hice las bases y tal. Eso era hecho en una base del disco ese, tío. Pero es que me acuerdo que eso era unos meses. Grabé como cientos de meses, un año. Y yo iba a la escuela de arte, iba a la biblioteca de enfrente, me sacaban los CDs de la biblioteca, de jazz, de lo que sea, para samplear. Y iba así todos los días. O sea, cogía los discos, sampleaba por la tarde, lo entregaba. Ciento setenta y tantas bases hice en un año, tío. Instrumentales de rap. O sea, imagínate, tío, era machaque a pato pedido, ¿sabes? Qué guay. Entonces, todo el confinamiento me vino bien, el parón, por lo personal. Y eso al contrario, que todo el mundo ha hecho cosas al confinamiento, lo que ha venido súper bien. Decía que tenía que hacer un montón de cosas después, tío. Sí. Bueno, no te creas, no todo el mundo ha hecho muchas cosas. Hay mucha gente que se ha quedado... Choqueada, ¿sabes? Y se ha quedado como, hostia, no me sale nada, ¿no? No es... No todo el mundo se la toma igual. Por eso te preguntaba, ¿no? Mucha gente, porque sí, ha dado mucha caña y se ha visto con la tranquilidad y tal, pero hay gente que le ha venido mal o simplemente se pone a hacer música y no le surgía nada, ¿no? Ha habido de todo. Yo siempre lo pregunto porque siempre... Antes lo preguntábamos más, bueno, ya está muy pesado el tema del confinamiento. Pero que sí es... La mascarilla. Ya, pero... Curiosidad, ¿no? De cómo cada uno... Sí, sí, sí. Se ha tomado el... Esta cosa que nos ha pasado. La situación que nos ha tocado vivir, básicamente, claro. Es complicada. Sí, la verdad que ha sido raro. Es que me cogí totalmente fuera de juego, pero yo... Siento que es muy raro. O sea, es rarísimo, tío. Fernández, tía, es como de pronto el parón ese, ya todo el mundo no me siento igual porque todo el mundo no tiene el mundo interior, tío. O sea, la gente que necesita estar en la calle, sociabilizar, y tal. O sea, no tiene eso. A nosotros que yo creo que, a los que estamos acostumbrados a hacer cosas, básicamente es lo que hacemos a diario, ¿sabes? No tenemos tan poco... O sea, es un poco de confinamiento lo que hacemos ya, ¿sabes? Claro. Entonces, si es verdad que a la gente la empresa le hacen tomar, yo creo que al que no es capaz de estar en su casa... Claro, mi pareja me dice mucho, pero si tú vives confinado, ¿sabes? ¿Sabes? Y yo, vamos, totalmente. De rollo, hostia. Yo seguía igual, seguía igual emitiendo un poquillo más en tuit, pero igual, lo mismo. No, yo le decía a Mobebe, si es que basta que te digan que no puedes hacer algo para querer hacerlo con todas tus ganas. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente. No, pero es que no puede ser. Si yo, ¿cómo no voy a salir a la calle? Pero si tú no sales, porque me están diciendo que no puedo salir. Pero tío, si llevas sin salir 15 años, ahora vas a tener ganas, ¿no? Es como... Ahora voy a salir, ¿eh? Pero no, basta que te digan que no, pero como que no. Hola. Ahora quiero salir yo, hombre. Nada, no hay cojo. Hay que ser rebelde, hombre. Hay que ser rebelde. Hay que ser rebelde. Hay que ser rebelde. Hay que ser rebelde. Bueno, por nada, si queréis vamos a pasar a escuchar el siguiente tema. El siguiente tema se llama Trilce, que también forma parte de este próximo álbum de Insieme. El vídeo nos lo ha hecho nuestro querido colaborador Jordi Cabestani. Perdón, ahora. La verdad es que Jordi sabemos que estaba, que la cogía puraillo porque estaba con temas de examenes y demás, pero nada, quería agradecerle, pero vamos, de corazón, todas las colaboraciones que ha hecho porque cada vez que había una convocatoria se ha apuntado y nos han mandado cosas muy chulas. Así que muchas gracias Jordi por colaborar con las convocatorias. Y nada, si queréis vamos a escuchar el tema. Ese tema con vídeo de Jordi y ahora lo comentamos. Lo comentamos, vamos. Un, tres, cuatro... Ahí va, dentro. Un, tres, cuatro... 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 Gracias por ver el video. 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 Un video un poco diferente a lo que nos manda normalmente, pero muy guapo también. Bueno, otro estilo. Es que veo ya un entendido de video. Tú dices que no, pero al final ya sabes que te digo. Ya tú ves, ya nota que es diferente, no sé qué, no, esto es otro estilo. Tampoco hay que tener muy listo, vamos. Oye, me gusta mucho siempre tu variedad, ¿no? En la música Jesús, ¿sabes? Como eres muy ecléptico. No tocan muchos palos y eso me mola mucho. Justo eso te iba a preguntar, ¿eso hay algo de música que no te guste? Porque yo creo que acabamos antes. Los típicos iguales son tu influencia, pero no, es que te gusta todo. No, no, es que le metes a todos los palos. Cada referencia o cada tema que escuchas de ahí dices, coño, pues tiene este rollo, tiene este palo, tiene de todo, ¿no? Ahí mezclado. La única música que no aguanto, tío, y ahora estoy peligrosamente coqueteando. Bueno, yo un poco, el reggae, tío. Hostia, ¿no te gusta el reggae, tío? Coño, pues el reggae mola que yo soy un super fan del reggae. Siempre que lo digo la gente, yo, pero ¿cómo? No sé, tío, es que es como, no sé, es muy feliz para mí, tío, es demasiado feliz, tío. Más feliz que el K-pop y todas esas cosas, ¿no? Sí, el K-pop es un recente que peben mucho Monster, tío. O sea, entonces con el pop muy acelerado, tío, es muy loco, ¿eh? Vamos a tener que hacer dark reggae. Eso estaría guay. O dark k-pop. No me valoreo más, tío. Pero que después escucho rollo, a lo mejor, de más rollo cumbia, movidas así, que son cercanas al reggae, ¿no? Por rítmica y tal. Y la música, por ejemplo, rollo de esos que se saben de América del Sur y eso me encanta, ¿sabes? Entonces ese tipo de música, tío, me parece emocionante. O sea, sobre todo las percusiones, todo eso me flipan, ¿sabes? Pero el reggae, tío, yo creo que es la voz, tío, como cantan. No es la música, ¿eh? Porque la rítmica me mola, tío, pero la voz, es que no me gusta la música con voz, tío. Me gusta un poco, tío. Pero bueno, que son manías mías. Después de ver lo que tú dices, escucho de todo. O sea, a mí me buena es conocer todo eso, yo simplemente... Sí, bueno, también un poco el playlist que hemos preparado, sobre todo, básicamente es eso, ¿no? Ver todos esos sonidos que al final juntas en tu música, ¿sabes? Y como cuando te pones a trabajar, pues vamos, lo haces sin complejo ninguno. Hay cosas que son más IDM, cosas que son más hip hop, cosas que son más electro, cosas que son más sin wave, cosas que hay un... Digamos, hay cosas con bomboa negra, vamos, que ahora vamos a escuchar cosas, ya hemos escuchado cosas, pero el resto del playlist se trata de eso, de que ve que en realidad tiene un montón de influencias tu música, ¿no? Tú ha ampliado a Nico. Yo creo que es poca vergüenza lo que tengo, que al final es lo que se me ocurre. Es tu poca vergüenza. O sea, no, también está guay, ¿no? Decir, vale, no, voy a hacer un poco de todo, voy a probar por aquí y por allí, ¿no? También supongo mucho de experimentación, ¿no? Sonora, de experimentación de consintes o rítmica o melodías, ¿no? Sí, y lo que digo, es poca vergüenza en el sentido de que no tienes complejo, tío, o sea, yo apruebo y pruebo y cuando escucho algo, al final, tío, funciona, es que te funciona, ¿sabes? Al hacer mucha música, yo me pongo mucho, hace pum, 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 o sea, y muchas veces estoy liado que digo, esto va, esto no va para ningún lugar, pero o tocan la tecla, ¿no? O sea, y de pronto dice yo, esto funciona perfecto, ¿sabes? Y no tienes, claro, no tienes como ningún reparo, tío, o sea, yo tenía como temas de reggaeton con acid, ¿sabes? Y dice, tío, esto que estaba guay, ¿sabes? Y sonaba, bueno, lo que sé, ¿sabes? Te ponía a samplear barbaridades, tío, o sea, entonces siempre he ido un poco sin prejuicios, tío, a la horror de hacer música, o sea, en el show, yo creo que... Me aburro, tío, me aburro también, o sea, que necesito la cosa, tío, o sea, si hay un momento, tío, yo admiro a la gente que hace tecno, ¿no? Tecno está en plan, entonces, fútbol, hipermezclado, el bombo, la frecuencia aquí y tal, son el sonido súper limpio, ¿no? Tú escuchas las producciones y cosas, pero claro, yo no puedo hacer esto, tío, ¿de qué? Necesito una concentración y necesita un rigor, tío, que al final yo necesito como jugar, tío, o sea, necesito pasármelo bien mientras estoy haciendo música y que me ponga nervioso, tío, que la está haciendo así, tío, tío, ¿qué coño es? Yo, 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 ¿qué va? No sé qué, ¿sabes? Lo típico de que llevo un rato y yo dices, yo, me duele el cuello, los hombros, me duele todo esto, lo tengo que todo cogir, ¿sabes? Porque ya está con un luz ahí, está, tío, que se va a partir el cuello, ¿sabes? Y está, ostras, que no quieren liarla, ¿sabes? Y lo está pasando hasta mal, ¿sabes? Oye, que a ese punto, tío, ostras, te emocionas, ¿eh, tío? O sea, yo me emociono ahí solo, ¿sabes? Y cuando llegue a ese punto, tío, normalmente no es buena cosa, ¿sabes? Entonces, yo creo que es la forma de trabajar que voy muy locos, tío, ¿sabes? Sí, porque también, también tiene ese punto, ¿no? A lo mejor estás ahí probando no hay qué, pero llega un momento en el que te cogen, ¿no? Y dices, tío, guapo, colega, ahí estoy y dirás pa'lante, ¿no? Y es que el gusanillo que te, que te motiva, ¿no? A seguir haciendo movidas, ¿no? Pero eso no pasa siempre, no pasa todos los días, o te pones a hacer un día música y dices, buf, guapo. Bueno, hay muchísimas que te salen ya. A mí el problema, lo que no me mola es cuando ya haces las canciones como de memoria, ¿no? Que tú ya estás buscando la solución. A mí me mola como los problemas, ¿no? Cuando haces un tema y dices, hostia, ahora está con la caza. Pero cuando estás haciendo música, tío, ya sabes cómo lo vas a terminar, ya me aburre, tío. Es como parece que estás resolviendo problemas de matemáticas, ¿sabes? Que tienen como una solución ya desde el principio, o sea, yo voy al revés, tío. O sea, yo me gusta como hacer algo y decir, esto es como lo que acabas, ¿sabes? La que estoy liando aquí, vamos, ¿no? No, no, cualquiera que ha escuchado tu música, bueno, luego hay buenos ejemplos que vamos a escuchar, ¿sabes? El tema de I Hope You Are Well, por ejemplo, a mí me mola porque ese tema, o sea, está, es como, a mí me mola eso, ¿sabes? Me mola que no haya, no sé, estructuras tan marcadas a la hora de componer, ¿sabes? Y tu música tiene eso, tu música básicamente te rompe muchas veces porque tiene estructuras más libres, digamos, ¿no? No es lo típico de 32, 32, 32, o 32, 32, parada, 32, sino que son cosas, pues, como más libres y también enriquecen, ¿no? La música y al oyente, pues, muchas veces como que te, no sé cómo decirte, llama tu atención, porque digamos que la cabeza, ¿no? El coco tiende ya a acostumbrarse a esas estructuras tan planas, ¿no? Y cuando escuchas algo que no es así, la verdad es que llama la atención. En tu música eso se percibe, la verdad. Vamos, ya muy cansado de la misma estructura, tío. Gracias, Tío, muchas veces, ¿no? O sea, no, es que también yo lo veo como una narración, ¿no? O sea, muchas veces yo necesito como cambiar, ¿no? Dices, o sea, hasta como muy emocionante, de pronto paro todo y ahora es una cosa que esa te saca de ahí, te voy a ir trayendo y de pronto te meto otra vez esto, ¿no? O sea, y lo consigues como mantener lo que te he dicho, mantener la atención, destensate, ¿no? O sea, yo busco un poco como una reacción. Y hay muchos temas, ¿no? Que están de otra onda, que están tan riquísimos, pero son más un discurso ya rotundo, ¿no? Esto es esto, ¿sabes? No, hostia, pero yo así no me veo. O sea, yo escucho esa música y la disfruto, pero yo produciendo no me veo haciendo eso. Que quizás por la personalidad o por... No sé, la afinidad, ¿sabes? Claro, pero es que también el discurso artístico de cada uno, ¿no? Es lo que le sale cuando te pones a producir, ¿no? O sea, que en realidad tiene mucho que ver también con eso, con la forma de entender la música que tenemos cada uno. Que eso es lo bonito. Claro, claro. Perfecto. Vamos con el Green Labyrinth número uno, ¿no? Vamos con Green Labyrinth uno. Este también es autoeditado, ¿no? Correcto. Este lo podemos encontrar también en Tuvancam. Este es del 13 Tracks uno, editado en 2020. ¿5 no? Vale. Y nada, aquí tenemos otro vídeo del gran Animatech. Así que... Ah, pero aquí hay este. Está en la... Ah, aquí está. Directed by Animatech. Directed by Animatech. Este no... Animatech Lynch. Me hace falta más pelo y blanco. Vamos, va a eso. Una maravilla. Es más payito baja de Javi. Si quieres más pelo blanco. Vale. Yo encantado, ¿eh? Yo no digo... Sabéis que yo digo a todos que sí. Vamos a por el track. Vamos a por el 5, ¿verdad? Venga, vamos a por el. Vamos allá. Venga, vamos a por el botón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que hemos venido a pasar bien. Lo que hemos venido a pasar bien. La camiseta de Mala Fama. Ya. Es un sonotón bueno. Hoy nos viste Mala Fama. Eso es lo único que llevo. Lo que pasa que como me ponga de pie no te arrancarcan a chaval. Así que me voy a quedar sin estar. Quédate ahí quieto, jisco. Oye, hablando del tema. Qué guapo el tema. Ya estabas comentando ahí que lo había hecho la composición casi todo con Machine Drum, ¿no? Y Mono Machine y todo el rollo y luego tiene su parte de Dragon Bay ahí más sampling. Muy, muy chulo, muy guay. No, todo el EP está hecho con Machine Drunk y Monomachine. Ahora estoy hablando que también son máquinas secuenciados de ese infinito, tío, y la posibilidad de que tienen una locura, tío. Totalmente. ¿Os suena eso? Totalmente. Bicharraco. Muy guay, muy... En parte Jesús, hablando ya de lo que sería herramienta de producción, en fin, ya nos comentaba, has trabajado con modulares, hardware, Ableton Live, pero bueno, comenten un poco, así, digamos, de pasada. ¿Con qué has trabajado? ¿Con qué te has sentido más cómodo? ¿Y por dónde vas ahora? Yo he trabajado con todo, tío. Al final, bueno, con todo, todo, ¿no? Porque siempre con PC, yo no soy maquero. Pero yo empecé, tío, también, tú también, ¿no? Yo he trabajado mucho en Mac y ahora, ¿cómo se dice? Renegado. Renegado. Soy el renegator de Mac ahora mismo. Dijo por lo digo. Sí, totalmente. Yo empecé, tío, con un programa que era gratuito, que era un tracker. Ahora se están volviendo a llevar los trackers. ¿No? ¿Has sacado un poli, eh? Oh, no me hableis de eso, por favor, que me pongo malo. Pues, tío, yo me empecé con un tracker, pero el súper chungo que ocupaba un mega y pico, tío. El programa es un disque, ¿eh? O sea, había un disque. El más bot plug tracker, tío. Bot plug tracker, tío. O sea, lo más básico del mundo, no aceptaba USDs, era súper perro, tío. En un Pentium 3 que tenía, que era el que tenía. El mejor de mi barrio que tenía 256 mega, tío. Entonces, toda la gente se venía a mi casa a hacer música, tío, ¿sabes? Otra con los disques ahí, cargándolos, ¿eh? Y con un paquete de samples que teníamos de la Future Music de un colega, que se lo cambiamos por una revista porno, porque no te nos soltaba los samples, tío. Y le cambiamos, le compraron una revista porno y nos dejó en notarse de él para coger las cajas, los bombos, todo eso. Y entonces teníamos todos los mismos bombos, las mismas cajas, todos. Hacíamos las bases, sampleos diferentes, pero todas las baterías eran iguales, ¿sabes? Hostia, qué fuerte. Y así, tío, después, y en Adobe Audition, tío, después iba con el Adobe Audition para mezclar y meterle cesto y todas las historias. O sea, en Adobe Audition que... Eso deboca era un flipaba, tío. Y así abatá. Y después, Robert Rison, después, bueno, Hamilton, por supuesto. Ese yo no me acuerdo qué versión era, tío, pero... No sé si era el 7 cuando yo empecé a manejarlo, o sea, para el director y tal. y hardware tenía una época que iba cambiando todo el rato. Mercasonix, la página de la conocéis. Comprar una cosa, la bendiga. O cambiaba, cambiaba. Entonces, casi todo. Lo que más me ha impactado, yo tuve mucho tiempo. Las electricas, las MX y las SX. Las rojas. Son pencas, pero si le sacas el sonido, esto es lo más divertido que yo he tenido en mi vida. Después estuve mucho con el Radiax, tío, de Corp, que es un pedazo de pepino de Sinte que me componía el saudade. Muchos temas están compuestos solo con el Radiax, tío. Todo se coincide con el Radiax. Esto es una barbaridad. El Radiax es un pepinazo potente de Sinte. Una maravilla, tío. ¿Cómo suena eso, tío? O sea, me encantaba ese Sinte, tío. ¿No lo tiene ya el Radiax? Lo vendí, tío, porque se acababa ya el sonido muy parecido siempre, tío. Y cuando yo, cuando me veo que me atrapo, tío, me deshago, tío. Ya como que lo exprimen, ¿no? Dice, ya le doy la vuelta a esto. Ya le he dado la vuelta a Jamón dos o tres veces y esto ya no se hace. Aquí era el hueso, ¿sabes? Aquí era el hueso. Y, por ejemplo, el tema este de Trilce está hecho con el microcutter, los Sintes, tío. El chiquitico este de Arturia, que tiene el pacheo chiquitito. Sí. Y creo que ese me molaba. Sí. Ese también me molaba muchísimo. Y ese el monolópio, esos los dos Sintes, más burros que yo he visto sacando bajo, tío. Más sucio y más saturado. Y esos Sintes molan. Esos Sintes molan. Son súper simplecitos porque son monofónicos y suena, pero... Los osceladores muy básicos, tío. Esa, era una población muy básica, pero están muy guapísimos, tío. O sea, tienen... Son un... Chillán como... Un cochino javalín, como dice el mío, el cochino javalín. Javalín. Sí, bastante guay. Sí, entonces has tocado todos los palos, ¿no? Software, no te casas con nadie, ¿no? De en plan... Importante hace cosas, tío. Importante hacer, tío. Que sea con un... Con un palo en un cubo de basura para hacer un bombo, ¿no? O con una botella de anís y una cuchara, lo que sea. Hostia. Un villaracico. Madre mía. Perfecto. Pues nada, si queréis, chicos, vamos a escuchar el siguiente tema, ¿vale? Vale, bro. Bien, vamos a darle a The Last of Us. Esto salió en el 2014 en Miga. Fue la última referencia de Miga. Y nada, el artista de vídeo de nuevo es nuestro querido Animatec. ¿Otra vez? Qué pesado, por Dios. Madre mía. Si queréis, vamos a escucharlo y ahora comentamos. Venga, vamos a ponerlo. Tengo seis. ¿Seis, verdad? Sí. Malgrado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale, estamos dentro chicos, última referencia de migas, estamos hablando, la verdad la cuadratura del círculo, ya, final muy bien los varas y los de tozones, dale, ¿no? eres un cierrabaras no eres como yo también ya te digo, este tema es 2014 tío, y suena súper actual, tío suena chulísimo el tema, vamos de rollo, es una referencia que también tenemos así como nosotros mucho cariño, porque fue como no pretendió ser la última, pero fue la última en el momento y sigue sonando muy guay el disco entero os voy a poner los enlaces que no lo hemos puesto muchas gracias, a mí también me voló mucho, tío, tengo mucho cariño a esa referencia también tío, además has pegado saudades, ¿no? en el final del label no, no, es justo eso por eso digo es la cuadratura del círculo ¿sabes? el saudades, esa añoranza que se te queda ahí de algo que ha vivido que te mola y cuando te acuerdas pues eso, eso es miga, saudades no es así no ponemos mucha música de miga aquí nosotros, alguna cosa pero no... hicimos un especial sobre todo por los vídeos, ¿no? por el material que había de vídeo que sí había cosas interesantes que estaban las cosas pues de Juan Rayo pues en fin pusimos cosas de de Genomalag que somos también super fan de él en fin las cosillas de vídeo sí que que pues eso que más nos molaba pero de lo que es de música la verdad es que hemos puesto poco si no somos muy de hablar de nosotros mismos es una cosa que que así bueno, ahora sí ahora sí porque has venido tú y y tocaba, claro y tocaba, claro y eso sí que tocaba si hay un artista que ha hecho miga ese sí lo metemos claro y ahí sí que colamos la cuñella oye, pues nada muy bien vamos con el siguiente tema el I hope you are well que tengo muchas ganas de verlo que no lo ha mandado el vídeo no lo ha mandado Julio Loto que viene aquí está con nosotros nos está acompañando aquí en el chat está aquí en el chat y es un joven experimentado artista amante del mundo del 3D y del diseño viene también de parte de bueno, no ha puesto en contacto Roberto Guerrero así que tengo muchas ganas de ver el vídeo porque la verdad es que lo he visto así por encima sabes que no lo he no lo he visto bien para disfrutarlo aquí online con vosotros que lo veamos sí que sea como sorpresa pero he cogido unas cuantas capturas y espectacular el vídeo espectacular vamos la he echado a valor porque el tema la he echado a valor porque es un tema largo nueve minutos ¿verdad? también tiene que echarle echarle ganas y es un juego hay un sampleo ahí curioso que nadie se da cuenta tío y lo vamos a desvelar hoy tío vale vamos a poner el vídeo espérate más hype todavía venga os ponemos la portadita aquí lo tenemos y pincho el vídeo del tirón ¿vale? sí, sí luego hablamos de él y chau d d d d d d Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias, Julio. De verdad, de corazón te lo agradecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Bueno, en realidad, todos los videos que nos mandan son una pasada, ¿no? No, pero bueno, es como todo, ¿no? Ya también depende uno de los gustos personales. Y a mí hay cosas que durante el paso de las convocatorias, pues, sabes lo que te digo, a las que le tienes especial cariño. Y a mí este video de Julio, la verdad es que a mí este video de julio, la verdad es que me ha llegado. Sí, 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 es muy bonito. Y creo que ha encajado bien con el rollo del tema, porque es muy difícil ya un tema de nueve minutos con tantos cambios, hacerlo tan, o sea, hacer algo concreto y es muy complicado una narración. Sí, además que no lo ha hecho ahí en plan de que no llegaba, no llegaba y no se quería repetir mucho porque me lo dijo por Instagram, dice, no quiero que sea un loop de tal, ¿no? Sino que quiero que tenga ahí un sentido, ¿no? Porque el tema también lo merece y vamos que ha hecho ahí un trabajo ahí faraónico. Así que, muy bien, muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Y nada que, pues nada, aquí están también diciendo algo de la hermana esta. La Tattoo. La Tattoo, pues yo es que no sé ni quién son, tío, la verdad. Y tío, después del tema seguro digo que fue pelotazo en su momento, tío. La idea era que eran lesbianas, se supone, y incluso, claro, sexual y tal, pues, se daban un beso en el escenario. Claro, que yo sería una revolución que te caga, ¿no? Claro, claro. Y el disco está muy guapo, tío. El disco es por Ruso. Es que la música rusa me vuelve loco, tío. Trap Ruso, hay un canal de trap Ruso que es un tío con un coche tuning. Lo descubrió mi colega Pepe de Granada. Es una máquina que en mi mano derecha, ¿eh? Y el tío me descubrió un video, un canal de un coche tuning que va por Rusia, por Moscú, tío, exponiendo trap Ruso. Tío, ese canal es oro puro, tío. Hostia, eso tienes que pasarlo, tío. Tienes que pasarlo. Ganelo en rama, tío, o sea, pero, tío, y la Peña bailando por la calle y a lo mejor negado. Bueno, y la Peña sale a la discoteca en Rusia, tío, en Moscú, a caballo. O sea, entonces te ves los caballos en la puerta de la discoteca, tío. Y el tío poniendo trap Ruso, súper agresivo, tío, con unos bajos, guapísimo. Y un coche tuning ahí con sus luces, tío, exquisito. O sea, mi sueño en la vida es llegar a eso, tío. Sí, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Hombre, yo aquí en Granada, algunos he visto ir en caballo a la discoteca también, ¿eh? Eso, sí. Es que Granada y Rusia, a lo menos. Granada y Rusia es lo mismo, parecido. Son un primo hermano, ¿no? Granada ya se sabe que es San Petersburgo de España, ¿sabes? No, de verdad, que me he dicho nada. Pues sí, he visto yo a Peña en burro y en caballo y a la energía y todo el rollo. Sí, 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 totalmente. Están tranquilos. Qué guapo. Esas cosas, claro, que antes no había internet, no grabamos estos vídeos, pero esas cosas son de las de subir las redes, ¿no? Tienes que mirar notas con el burro entrando en la copera, ¿eh? Esa sí que era la mierda, madre mía. Madre mía. Pues nada, seguimos con el... Me encanta este nombre. Pequeño concierto para un mosquito. Correcto. Este es el... Si no estoy equivocado, sería el primer tema, ¿no? Que publicaste, ¿no? En un... En el lab, entiendo. En Call Room. En Call Room, ¿no? No, me recomendó alguien, tío. Para ir a editar a Crisopa. Un montón de temas que eran importantes en esa época. O sea, era como... Además, eran rollo de Ambien. O sea, que era un label así como muy exquisito de cosas. Y yo que hablé con... Nos llevaba una chavala. Y le mandé el tema y todo. Y la tía me dice, bueno, no va mucho con la línea del recopilatorio. Porque era un recopilatorio. Pero me ha gustado mucho y lo metió. Y metió el tema ahí en medio que no tiene nada que ver con los demás. O sea, lo que va a sonar no tiene nada en común, tío. O sea, pero no. Yo creo que fue en mi primer... 2007, que lo que fue, ¿no? Sí, sí, 2007, correcto. Sí, bueno, aquí dentro de lo que sería el disco, aparte de Crisopa, pues está también Somaticae, está Iambic, en fin, está Preston, Bauri, Silent Bells, o sea que Macroeconomics. Bueno, Macroeconomics, claro. El otro día lo vi ahí en Madrid. Saludos para acá. Que ya te digo, que hay artistas de... Yo creo que se llamaban Drifting Skyworks, ¿no? Las compilaciones que hay. Y era el tercero. Este también fue el último, ¿eh? Así que ya ha cerrado... ¿Cómo te gusta? Dios mío, esperemos que hagamos más de Netflix, porque estoy viendo que este hombre va cerrando Netflix, va cerrando... Bueno, y Medialad, va cerrado Medialad, tío, también. Ahora nos hablará un poquito de Medialad cuando escuchemos el... Vamos a poner el tema ahí y nos metemos en faena, porque ahí hay faena que comentar. Bueno, voy a poner la portadilla aquí, en el Drifting Skyworks, que eran los recopilatorios, y este vídeo lo he hecho yo. Tiene un poquitín de metavídeo, un poquitín, un poquitín. Vamos a por él. Venga. Aviso, se viene cabra. Vema, la galera. Vema, la persona. Vema, la persona. Vem była. Vema, la persona. Vema, la persona. Vema. ¡Gracias! 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 Ok Muy Guapo el pequeño Concierto para el mosquito El tema Yo creo que los camaleones locos Los camaleones locos Tío de animales de Chernobyl ¡Animales de Chernobyl! ¡Está guapo! ¡Gracias! Bueno pues Su Hablábamos antes De tu residencia En En Media Lab En fin La residencia fue Con Manuel Prado Sobre todo era Pues eso Ver Creo que se llamaba Los lenguajes del arte Los límites de su percepción Eso No hay Explorar los límites De la percepción sensible A través de Pues el prototipo Experiencia Eso Él tiene ese proyecto Bueno perdona Sí Bueno eso Era simplemente Que nos contaras un poco Sobre esa residencia Pues eso Muy guay Tío Eso es Manuel Prado Y un artista De Sevilla Él tiene un proyecto Artístico Digamos que es Los lenguajes del arte Los límites de la percepción Y Bueno Todo tipo de Artista Artesano Lo que sea Trabajando Buscando Esos límites Entonces Conmigo Lo que estuvimos trabajando Son los límites De la percepción sonora Y Entonces Estuvimos estudiando Sobre todo el tema De la psicoacústica Que es un Eso es un mundazo Brutal O sea Desde Para la música Digamos Normal Para la mezcla De todo eso Se estudia Pero ya A nivel psicológico El tema De cómo percibimos La onda De los sonidos Que parece que no No se escuchan Y se escuchan Cosas así Entonces Encontramos Como una movida Que se llama La escala de Bach Es como una escala musical Digamos Solo que está diferenciada Por tonos Por tono Por frecuencia No son Puro que si era No En 12 o 14 Tono Me parece que De los 20 hercios Hasta los 20 mil Una cosa así Y la dimens Diferenciando Ahora exponencialmente Cada vez Era más ampliar Las bandas Era una escala Basada en frecuencia Exactamente No es como La escala Digamos Cromática No Lo normal Que estaban Definidas Cada vez Ni ampliar Las bandas Y eran Por eso Pero frecuente Porque era capaz De distinguir Los oídos Con eso Y con los pulsos Binaurales Que digamos Cuando ponen Dos frecuencias Menos de 5 mil Hercios Y ponía Una frecuencia Por un oído Y por otro Con una diferencia De unos 50 hercios Una cosa así Dio Tu cerebro Generaba un pulso Un tercer pulso O sea Se han escuchado Como dos pulsos Tu cerebro Lo mezclaba Y sonaba un tercer pulso O sea Era como digamos Las imágenes Entre dimensiones Que tú ves dos imágenes Y tal Y tu cerebro Crea una tercera En volumen Al mezclar Las dos ondas Muy parecidas En frecuencia Una en 50 Otra en 51 Por ejemplo Una cosa así Si yo te lo pongo así No lo distingues Si lo pones así Cuando llevas un rato Tu cerebro Hace esa movida Lo procesa Y la indiana Brutal Te crea una onda Diferente Como una oscilación Chulísima Entonces trabajando Con eso Creamos como un concierto Le hizo las visuales Y le hicieron a eso Con seis subwoofers Y seis altavoces Tío O sea Era un espacio Con una separación Estuvimos midiendo Y tal Y tú te podías ir paseando Para arriba y para abajo Por ahí Y vamos generando Sensaciones Sonido Eso El defecto Todo probando cosas Si hay una experiencia Y sin nadie Eso fue ahí en En Madrid En Media Lab Cuéntanos ¿Viviste lo que fue Pues eso El proceso Tan penoso Que ha sido No sé cómo decirlo ¿Sabes? Iba a decir Que eso La pata en el culo Que les dieron A los trabajadores De Media Lab No sé si a lo mejor El término Es muy apropiado Pero cuéntanos un poco Porque Coincidió ¿No? Tu residencia Con todo este proceso De vaciado Del Media Lab Traslado A Matadero En fin Cuéntanos un poco Cómo fue todo ese proceso Yo lo viví De primera mano Porque es que Estaba justo allí Estábamos allí Residiendo Y había otros chicos También al lado Y yo tenía una residencia De febrero a marzo Pero El COVID No sé qué Pues lo tuvimos que retrasar De mitad de febrero A mitad de marzo O sea Entonces Cuando estábamos empezando En la movida así Llegó a las noticias A todas las noticias De que De que nos chapaban O sea Que Dicho que Bueno Que lo habían Vendido O traspasado Una cosa muy rara ¿Sabes? Y que iban a hacer Como un contenedor Allí de arte Con una obra Que sobraban No sé si Del Reina Sofía O de otro museo Y eso no una parte Porque el edificio Son como dos edificios Conectados por medio Una serrería verde Antigua Y En el otro lado Un hub De empresarios O de emprendedores O una movida así Que tampoco sé muy bien Lo que es La historia era Que se iba a privatizar Básicamente O sea Lo que Están buscando Un poco Lo que se había venido Que iban a Realizarlo Entonces Con muy poco tiempo Todos los trabajadores De allí Les dijeron De una semana O sea De primero De un mes aquí Vais fuera ¿No? Os pasamos a Matadero Joder Y os quedáis sin el espacio Este y tal Y seguís haciendo El Media Lab Prado Digamos Media Lab En Matadero Fueron cada vez Acortando como el tiempo Hasta que un momento Era como Tío Que mañana te echan O sea O que no se puede Ni hacer lo que estábamos Organizando Ni todos los proyectos Que tenía Mucha gente que tenía Talleres O lo que sea ¿Sabes? Al final Esta gente se echaron A la calle Bueno Empezaron El tema de abogados Y tal Y consiguieron Retrasarlo Y creo que ayer O antes de ayer El 30 Ha sido el último día Que ha abierto Media Lab Prado Sí Ha sido hace poco Hace dos o tres días Sí Han aguantado Todo lo que han podido Pero al final Lo han acabado Largando Entonces Era un espacio Que estaba habilitado Para todo el tema De Media Lab O sea Para los talleres Para bueno Haberla de Esto ha sido Un ciudadano Todo eso era para Que tú presentabas Un taller Y digamos Dependiendo de eso Pues de localidad Banda de la viabilidad Lo que sea Y Está habilitado Para eso Con un espacio Para hacer cosas Con madera Para otro Con impresora 3D Todo eso Tu disposición O sea Y eso ahora Lo quieren convertir En una galería Museo Que no es El espacio adecuado Otra parte Que quieren hacer Como eso Una cosa muy rara Es que no me entra A mí en la cabeza Cómo pueden quitar Ese espacio tan guapo Que hay ahí Y donde tanta gente Ha aprendido tanto Donde ha habido tantos talleres Donde ha habido Tantas iniciativas Tanta gente Y cómo coño Se leo Españistán Totalmente Tío Es horroroso O sea Es horroroso Que incluso eso estuviera ahí O sea Me sorprendió la existencia O sea De hecho Yo creo que eso es un milagro Que duró hace tanto tiempo O sea Ya tenemos que estar Como en el lado De alucinar con estas cosas Pero es que es verdad Es que hay que estar agradecido Porque dura muchos años Es horroroso Estamos a este nivel Ya O sea Porque además El tema vecinal Y tal Es que estaban indignados Porque ahí va mucha gente Tío O sea Profesores Que llevan ahí alumnos Gente que hacía talleres Pero bueno Muchas cosas ¿Sabes? Claro tío Hacían a todo eso Gratuito Y lo que contamos Muchas cosas De arduino De temas de tecnología Para gente que no estaba Te ibas allí Te enseñan Tío Es que tenía cosas Súper curiosas Como que lo contaba El otro día El taller del hombre este De la aviación ¿No? Que guapo es Que chulísimo Y le hicieron Tuvieron un premio Porque hicieron Un chico que tenía discapacidad Pues una silla Con material de reciclado A su medida ¿Sabes? Una silla de tracos De trabajadores Y una discapacidad severa Que no podía apenas moverse Y esta gente le dice Señaron como a su medida Es decir Que eso a lo mejor La silla costaban 3.000 euros Y yo trabajé Con materiales reciclados O materiales fabricados Por ellos mismos O sea Es decir Que tenían ese punto De encuentro Entre gente que tenía inquietudes Y que tenía Ganas de mostrar Bueno Que nuestro Ángel Galán También ha hecho cosas Ahí Por ejemplo De un termoconformator Y tal Enseñando a la gente Pues que ese tipo De tecnología Como se puede utilizar Era un punto de encuentro Ahí muy chulo Además es muy bien situado Y un espacio Mejorable Habilitado para eso Y han convertido en Yo creo que No sé lo que van a hacer Ahí al final Acabará siendo un mercadona No un mercadona Básicamente Yo creo que también Lo hemos hablado Fuera de micro Son espacios Que se crean Que reciben Muchas subvenciones Y que luego Normalmente Las administraciones Los enfrían Para luego pegar Cualquier tipo De pelotazo A ver si es que En realidad Es una pena Porque ya Como comentáis Es raro De que haya un espacio Así Abierto A la participación Ciudadana Y que luego Pues con el tiempo Se lo carguen Así como el que dice De un día para otro Totalmente Y bueno También Eso te queríamos dar Voz para que Para que explicaras Tu experiencia con esto Que nos ha parecido Súper triste A todas las personas Que de una manera u otra Estamos Pues interesados Por la cultura Por la cultura Y por las nuevas tecnologías Y yo te digo Que el tiempo que estuve allí Todo el mundo encantador Todo el mundo Todo lo que se movía allí Era súper interesante O sea que tenías un mínimo De inquietudes Además muy abiertos O sea cualquier persona Podías participar Tú podías aportar Tus inquietudes O sea que hacían Cosas como de arreglar Tenías aparatos viejos Que te llevaban Y nos arreglaban allí Se te enseñaban Que arreglar Cosas de electricidad Electrónica y tal O sea que estaba súper bien Tío era un espacio Para la gente de allí ¿Sabes? Y se han quitado en medio Eso No tiene mucho sentido A no ser que sea Lo que dice Algo y por detrás No tiene sentido Que algo que funciona De verdad Y que la gente Y que la gente Le da un uso Y a la que le tiene Un especial cariño No tiene sentido Que se lo ventilen Si no hay una razón Detrás No lo van a quitar Porque sí O sea que por el tiempo Hay una razón Ya veremos Ya veremos Cuál es la razón Pero bueno Que sirva también Tu go Y este espacio Para denunciarlo también Saludos para todo el equipo De Medialaga Que fueron muy grandes Claro tío Mucho ánimo Para esta gente Que se va a quedar Ahora en la calle ¿Sabes? Porque habrá gente Que pierda el trabajo Joder En fin Menuda movida Pues nada Si queréis Escuchamos un temita Y nos quitamos El amargor Amargor Bueno pues si queréis Vamos a escuchar Venga vamos a darle Acid Yogurt Comentar Esto se va a publicar Con otro seudónimo ¿Verdad? Con Guadalupe Que va a ser De tu nuevo seudónimo Es decir Que se va a publicar En Sin Hilo Que es un sello Que nos mola un montón De Barcelona Y no Permítanos algo De Guadalupe De tu próximo proyecto Bueno Básicamente Es un cambio Que he pegado ahí Lo que hablaba antes Estilístico Es decir Siempre está como Abierto al cambio Todas estas cosas Aquí me he querido Centrar como en un sonido Más Clásico Y más pistero También Tirando más un poco Eso A bomba negra Más concentrado Y mucho en el electro En el técnico así De los 90 De ese rollo O sea Y con Guurdeo No me veía eso Veía que como que Se me había quedado Un poco Digamos el nombre Realmente en casi Lleva ese tipo de música Que estaba Que hemos escuchado antes Y al pegar el cambio Dije Que Guadalupe Me parecía un hombre Muy guapo Y tal Tiene su historia Su entrevistoria detrás Y tal Y contestando con lo de Sin Hilo Y todo Empezamos a mandar el tema Y bueno Estamos preparando ahí La referencia Que seguramente Se llega para el año que viene Y va a ser todo En el línea Esta es la primera Mecla Así del tema Que estos son Lo que estoy haciendo Son como jump También así Con máquina No analógica Digamos Siendo software Pero con el espíritu software O sea Hardware totalmente Son jump Gracias a patrones Y cambiando patrones Y modificando Lo tiempo realitar Y cuando llego A un punto que me gusta Lo grabo Y así lo he sacado Y esta es la primera mezcla Así más bestia Pero con menos El sonido Que me mola Va grabando tomas ¿No? Va haciendo todo En plan tomas En plan directo En plan eso Y redoble No sé qué Y después Voy modificándolos Sin testar O sea Como se hace Antiguamente O sea Como grababa Yo que sé The remake ¿Sabes? Hablando las distancias ¿No? Pero buscando ese Ese juego Un poco Y te quería preguntar La gente de Sin Hilo Porque en fin Que es un sello Que seguimos Sabemos que Pina Está masterizando Bueno Ya ha publicado Komatsu Que tiene también relación Con el Creative Commons Con la licencia libre White Solar 2 Que es el El AK de Compiuta Que es Correcto O sea Que tal El troto con la gente De Sin Hilo En verdad Tienen obras muy cuidadas ¿Verdad? Ediciones muy chulas Bien acabados Es un sello muy chulo Digo Dentro de lo que hay Es como lo que yo veo Más afín Aunque el espíritu Que tenemos aquí Esa son gente Eso Bueno Pau Que es el que lleva el sello El que llevaba La colección de emociones Que yo lo conozco Desde cuando tocaba En el web Que él subió el directo Del web En su Sello Era como una página Que tenía sello Que era de directo Y era de eso Del libre descarga Para dar decisiones A artistas Así que estábamos En esto De la música libre Y tal Y él llevaba De la música Toda la vida Es decir El chava que conozco Eso pues yo que sé Fue en 2008 Me parece que fue Pues imagínate O sea Hace Un chorro de año Entonces pues Toda esta gente Son prácticamente igual Pina es otro Que está en la música He metido toda la vida O sea Con más suerte El de S1 De Selección Natural El sello este de Mulero Y toda esta gente Que son Gente que llevan toda la vida Tío Entonces Entre las ediciones Que son exquisitas Las ediciones que publican Con unos diseños Muy bonitos Muy cuidados Y la selección Que tienen de artistas Que a mí son todos Buenísimos Es una gloria Esta raíz Entonces pues preparándolo Con mucha ilusión Que guay Con muy buen rollo La verdad Perfecto Muy bien Pues el vídeo Que vamos a ver Lo ha hecho Nuestro querido Azotea Yeah Se oscar Ahí bueno Ha hecho un vídeo Rollo yogurlicérgico Así que Si queréis Vamos a escuchar el tema Y a ver el vídeo De nuestro querido Azotea A ver si no ocurre Nada raro Venga Vamos a morir Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. chicos. Adiós. 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 decidiera proyectar una brisna de características de sensibilidad y empatía de un caballo. Solo fue eso, pero sirvió para concatenar toda la causalidad de la lógica algorítmica. Una gota que colmará la tormenta. Una representación numérica del instinto que reside en cada proteína del cuerpo de una fuerza salvaje, prístina y primaria. Ella fue el primero y yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!